Bueno, lo último, sí, lo último. Tengo esta reacción, ¿vale? Menos más que este no hay que ajustar la niña. Y te dice que la KC vale 0,205. ¿Ok? Dice, si en un recipiente de 3 litros se introducen 3,75 mol. De bromuro de carbonilo. Y se calienta hasta alcanzar esa temperatura. ¿Cuáles son las concentraciones? Entonces, esto es nuevo para ti, ¿vale? Inicio equilibrio. Ahora te lo voy a hacer con arfa. Ahora lo hemos hecho con X, ¿vale? Arfa es el grado de disociación. Si, por ejemplo, si aquí hubiera un mol y de esto quedara 0,5 y de esto se formaran 0,5 y de esto se formaran 0,5, alfa sería el 50%, la mitad. ¿Vale? Se da, esto se llama un grado de disociación. Y para mí, a mí me gusta más que la X. ¿Por qué? Porque tú dices aquí, a ver, ¿cuánto se ha descompuesto? Alfa, ¿no? Pues tú pones aquí al principio y C. Aquí de esto no hay nada. ¿Y cuánto se forma? C por alfa. C por alfa. Si fuera el 50%, pues se queda la mitad de esto. ¿Y cuánto queda? C por 1 menos alfa. Porque si se forma alfa, de esto queda 1 menos alfa. Si de esto se descompone el 30%, ¿cuánto queda aquí? El 70, ¿no? Si se descompone el 40%, esto cuánto queda el 60. ¿Vale? Pues la idea de alfa es el porcentaje de lo que se descompone. Mucho mejor. Entonces tú con esto, para mí es mucho mejor. Con esto que es el número de moles y el volumen, ¿qué calcula? La C. La concentración es el número de moles partido del volumen. ¿Vale? Y lo único que tienes que hacer es calcular la K sub C. Bueno, calcular la fórmula. La K sub C sería concentración de esto. Por concentración de esto. Producto elevado al que no tiene partido esto. ¿Vale? La C se te va. Una C se te va. Y te queda esto. Y ya solo tienes que despejar, que es la putada de todo este ejercicio, para ti, que es que tienes que despejarlo. ¿Vale? Pero como tú eres lista, y si no te vas a partir 10, si lo vas a hacer. Y sale que alfa es 0.33. Este es el nuevo tipo de ejercicio. Con este esto fue un día, pero a partir de mañana tengo yo que hacer de todo. Bueno, todo esto es como una selectividad. Pero siempre cae uno de C, otro de X, y azul. Mira, dame algo. Déjame mi hoja. ¿Qué te le ha quedado bueno? El número de 5. Es que todos ponen lo mismo. Es que yo soy de Andalucía, que es el culo de Europa ante él. No, yo también sé dónde lo veíais. Viene aquí un duro para ir a un saludo. Creo que la diferencia de velocidad entre 0 y 2. Gracias.